¿Qué porcentaje de la vivienda debo tener ahorrada si soy residente de España? Tienes que tener más o menos un 30%. Y dependiendo también de la comunidad, porque aquí si compras una vivienda de segunda mano, hay impuesto de transmisiones patrimoniales que más varía a función de cada comunidad. ¿Cuáles son las mejores comunidades autónomas? O sea, ¿cuáles tienen menor impuesto? La comunidad valenciana, la comunidad de Madrid es más barata que Cataluña, por ejemplo. En todo lo que es el norte de España, la zona, por ejemplo, de Cáceres, de Antalucía, también son bastante más competitivos. O sea, el impuesto más caro ahora mismo está en Cataluña. Y, por ejemplo, en Canarias también. Lo que pasa es que en Canarias, curiosamente, ahí el precio de la vivienda está disparadísimo. Bueno, entonces ya sabemos que si queremos un piso más competitivo, quizás Canarias y la zona de Barcelona no son las mejores para empezar.